¿Qué pasa con los insectos? Si ve esos signos, llévelos a un hospital de emergencia. ¿Qué pasa con los insectos? Ahora que se acerca el buen tiempo y nos despedimos de los resfriados, tenemos que dar la bienvenida a los molestos insectos que nadie quiere ver de vuelta con el verano. Los mosquitos, las avispas, las hormigas, todos estos bichos aparecerán en masa conforme se vaya acercando la época estival. Aunque seguramente estamos dispuestos a tolerarlos si eso supone poder ir a la piscina o disfrutar de un soleado día de playa, siempre deberemos de tomar algunas precauciones en lo que a las picaduras se refiere. Los mosquitos son capaces de contagiar muchísimas enfermedades y a las avispas es mejor no molestarlas si no te quieres ganar unas cuantas horas de insufrible dolor, sin embargo, nadie piensa en las garrapatas a pesar de ser un insecto que puede ser muy peligroso en algunas ocasiones. Las garrapatas son unos minutos arácnidos capaces de transmitir la enfermedad del hime. . Si nunca escuchaste hablar sobre esta enfermedad, te interesará saber que se trata de una infección bacteriana que se transmite a través de la picadura de la garrapata. . Se encuentra más comúnmente en las garrapatas de los venados que habitan en zonas boscosas o pastizales. . Este verano, si te pica una garrapata o si observas estos síntomas, no dudes en ir al médico urgentemente comunicándole la posibilidad de padecer la enfermedad del hime. . Aunque los casos de esta enfermedad en humanos son bastante escasos, también debes saber que muchos son mal diagnosticados ya que los síntomas son muy parecidos a los de la gripe o el lupus. . . Echa un vistazo a las imágenes que te mostraremos a continuación para ver los efectos que podría provocar la picadura de una garrapata para poder estar alerta ante este peligro. . El síntoma más característico de esta enfermedad es la proliferación de erupciones circulares. . . Esta erupción tiene la forma de un pequeño anillo rojizo sobre la piel. . . Es muy fácil distinguir con un simple vistazo este tipo de sarpullidos y descartar que sea una picadura de mosquito o araña. . La enfermedad del hime suele ir acompañada de fiebre, dolor de cabeza, somnolencia y dolor muscular. . . A medida que crece se hace más grave, la enfermedad del hime causa dolores de cabeza de forma intensa, dolor en las articulaciones, aceleración cardíaca, inflamación del cerebro y la médula espinal. . Si experimentas estos síntomas y presentas la característica erupción circular, consulta a tu médico inmediatamente. . Siendo una dolencia bastante grave, muchas personas desconocen la existencia de la enfermedad del hime. . Las imágenes que verás a continuación son de una madre que descubrió algunos días antes de que su pequeño la padeciese lo que era la enfermedad del hime, gracias a eso pudo frenar las terribles consecuencias que habría producido en su hijo. . . Siempre que la enfermedad del hime se detecta a tiempo es fácilmente tratable con antibióticos, aunque esto no significa que no deba ser algo de lo que preocuparnos o al menos tener en cuenta cuando vemos alguna picadura. . El verano debe ser un tiempo de divertimento y descanso, no dejes que una pequeña garrapata te arruine las vacaciones. . . . . .